Andaba en soledad como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío desde que no te tengo Un día me querías al otro, no, te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y hasta que te toca, dile que no la envidio Porque ya no me veré lo que quemaba prestidio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y viraste, pero se fue el barco Y trasfuto las boté con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que se te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Y el pajarito vuela Vete y vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llamen, no Por algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando, pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y viraste, pero se fue el barco Y trasfuto las boté con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que se te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y trasfuto las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Porque en mi mundo No existen ni los finales tristes Ni los finales felices Pero si creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí, bebé Lo que se va, se fue Te lo perdiste, bebé Te lo perdiste, bebé No Vámonos, vámonos, estamos sentidos Hoy el mundo es mío Let it go, let it go, aquí estoy contigo Somos un equipo Ready, set, ready, set, got your concentration Hold the conversation Fish your back, swing your back, prep a combination See me in rotation See me in rotation Todo que vas, el trato no te vas a acabar La realidad, que todo comienza con bailar Rotate, vuelta, rotate, vuelta Figure it, suelta Rosé, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rosé, vuelta This is the champion section And anything less than that Get a haste, rejection I point you in the direction Before you can train for the next one I make my entrance Jubilin' bending Fast like a engine Can't you see me trending? So anytime that you see me on the field I'm defending My title, I'm right, tell me legend Mmm, this ain't nothing abnormal Should've known that I was a top scorer To work for champion sleep all night Win, 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 I be your guy Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Rotate, vuelta Figure it, suelta Rotate, vuelta De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar Dale ya, pega a la pared Dale bring it back, eh No vamos a parar De lejos se te ve que tú quieres más, eh No vamos a parar Dale ya, pega a la pared Dale bring it back, eh No vamos a parar Pa' dónde vas De tanto no te vas a acabar Ya no olvidar Que todo comienza con bailar Rotate, vuelta Puta Rotate, vuelta Kickeruit Suelta Rotate, vuelta Rotate Chuelta Rotate , vuelta Rotate, vuelta Ferreruit Suelta Rotate ¡Gracias! Roche y vuelta Take a rip, suelta Roche y vuelta Roche y vuelta You look so happy when I'm not with you You look so tired of me when I'm with you Pretty girls have the most evil faces Broke my heart, held his arms go to places I was alone, lost my home Then I found you, the end of the road Teary eyes, empty soul Cause I've lost you again on the road My tears keep falling down My tears keep falling down My tears keep falling My tears keep falling down Living on abuse Never need somebody now All because of you I will find a way somehow To live my life To love my life I shouldn't take my life Pretty girls have the most evil faces Broke my heart, held his arms go to places I was alone, lost my home Then I found you, the end of the road Teary eyes, empty soul Teary eyes, empty soul Cause I've lost you again on the road My tears keep falling down My tears keep falling down My tears keep falling My tears keep falling My tears keep falling down 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 La 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 Trato de empezar una conversación Pero no me das ni un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda de donde salió tanta malda y tanta riscura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me usas Es que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Y cuando hablo con otro te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mides tus palabras si me llenes Y si me dejas y te vas es porque quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda de donde salió tanta malda y tanta riscura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me usas Antes me llenaba la casa de rosas y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla pa' feitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero perder Ponte tu parte mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Yo nunca te quiero perder Ponte tu parte mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Alalalalala lom Alalalhala lom Alalalalacja lom Alalalala lom Y sé que te han prometido mil cosas Pero yo voy a llevarte donde conducé mi boca Bailando te pones peligrosa Haces que separe el mundo solamente si me tocas Yo quiero tenerte admirado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Dime qué hago pa' tenerte Solo ven y cámbiame la suerte Yo me enamoré solo con verte Y así de repente En ti veo algo diferente Yo sé que tus ojos no me mienten No sé qué tienes que me enamora Cuando estoy contigo se paran las horas Quédate conmigo, no te dejo sola Tú tienes eso que me descontrola Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Manuel Turista Yo no puedo bajarte la luna Pero si tú quieres te llevo esta noche Tengo el cielo entero para regalarte Todo lo que soy pa' que tú te enamores Es que como tú no hay ninguna Y yo soy la cura para tus dolores Yo traje mil flores hoy pa' que no llores Todo lo que soy pa' que tú te enamores Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Libre Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Sé que sé que te han prometido mil cosas Pero yo voy a llevarte Donde conduce mi boca Bailando te pones peligrosa Haces que se pare en el mundo Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte